¡Hola a todos! Soy Joel Capoloquendero, y les traigo las luchas oficiales de Xtreme Rulés 2014. Cartelera aburrida, no muy de mi agrado, en fin comencemos. Presou será. El Torito vs. Ormsuario. ¿Qué decir de esto? Me parece genial que hagan luchar a los luchadores de mediana estatura, pero para lo único que suben al ring, es para que se burlen de ellos, hacen payasadas en vez de luchar, lo cual no hacen nada mal, pero no se lo permiten demostrar. Ya se enfrentaron en Main Event y creo que en Raw no recuerdo, ya que me tomo un descanso cuando estos aparecen XT. El ganador de esto será el Torito sin dudarlo, pero como WWE nos está dando sorpresa tras sorpresa, tal vez gane el Ormsuario. Ganador. El Torito. Primer lucha confirmada es. Campeonato Intercontinental Big Eversus Bad News Barret. Agradable, ni muy malo ni muy bueno, pero darán una lucha de agradable de vez. Me encanta lo que Barret está logrando, se gana al público en cada Raw, muchos pensaban que su personaje de malas bajas Barret era pésimo, incluyéndome, pero al público le agrado una vez subió al ring, incluyéndome XT. ¿Qué deseo del negrito? Jamás lucio ese campeonato que tiene, lucha como la mierda, odio su personaje, no sé qué pensaban en darle el título, ojalá y se lo den a Barret, lo llevará mucho mejor en su cintura. El ganador es algo confuso, aunque creo que el reinado del negrito aún no acabará, que espero que sí. Ganador. Big Eki y el quiero que gane. Bad News Barret. Segunda lucha es... Estel Kage Majion Senna vs Brai Wia. Lucha asquerosa, no me gustó nada su lucha en Resclemania, ni hablar del asqueroso resultado de esta, se... ¿Hacía falta otra victoria a Senna en Mania? No. ¿Por qué? Porque es un uvon. ¿En qué cambia el personaje de Senna con esta victoria que tuvo? No sé qué pensaban cuando dijeron que debería ganar. Esa victoria era perfecta para Brai, le daría mucho realismo al personaje, además de ser su primer manía, debía y merecía esa victoria. Dejando de lado esto, la rivalidad fue llevada bien, pero sus promos, en lo personal, me aburrieron mucho. Senna hablando mierda, y Wia cantando con méritos, que aburro. Luego de esto, la lucha en sí no me desagrada tanto, excepto el resultado de la misma, si hacen ganar nuevamente a Senna, voy corriendo hasta donde vince, y le meto un consolador por el culo. Creo que esta victoria estaría asegurada a Wia, porque de lo contrario, ¿para qué Senna querría dos victorias consecutivas a Brai? ¿En qué lo ayudaría? Ganador. Brai Wia. Tercer lucha es... Campeonato de Divas Paige vs Kamina Esuka. Y por fin, lo que la mayoría de fans esperaba, el debut de Paige. La verdad se lució mucho en su debut, a mi me tomo de sorpresa, ya que no esperaba verla en Raw hasta mitad de año aproximadamente, pero el Raw después del manía fue uno de los mejores, solo faltó el gran Steam, pero aún no asoma sus nalgas a la pantalla de WWE. Bien como decía, debut genial, algo que no me gustó del todo es que le hayan dado el título de Divas, se hubieran esperado a Extreme Rulés, a J vs. Paige en un Submisión Lach, o con alguna estipulación extrema. Tamina me gusta mucho su personaje, lastima no haya tenido un enfrentamiento cara a cara con Paige, ni siquiera tienen rivalidad. La lucha sin duda dará que hablar, el resultado es más que predecible, y no harán perder a Paige en su primera defensa. Ganadora. Paige. Cuarta lucha es, Deshield vs. Evolupion. Lucha de mierda, decían que Deshield se separaría como hace 4 pagues por ver atrás, pero siguen con su grupito de mierda, la verdad no me gusta nada, menos con su cambio a Face, no no. La vuelta de Evolupion una mierda, y más mierda. Los miembros de Deshield, son muy buenos, pero ya los quiero ver por separado, me aburrieron mucho ya. Y además la traición de Flaida Evolupion, ¿en serio? Viendo a los ganadores, Deshield vienen ganando, ganando, ganando y ganando oro. Los miembros de Evolupion vienen perdiendo como perros, una derrota más, dejaría muy mal parados a los viejitos. Realmente se merecen la victoria a Evolupion, pero sabiendo como es la WWE, le darán la victoria a los novatos, y luego hacen perder a Braille contra Cena, de citas. Ganadores. Deshield. Quinta lucha es... Extreme Rules Match por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE Daniel Boyan vs Kane. Lucha agradable, y desde ya me pregunto, ¿cuál será el siguiente rival de Brian? Qué misterio, porque para mí, Kane solo es un oponente casual, y luego se le vendrá una rivalidad de verdad a Danielito. Y sí, aunque no lo crean, esta es la única lucha del evento con estipulación extrema, ni siquiera la de Shield vs Evolution tiene estipulación. Veremos a un nuevo Kane, muy rudo y fuerte en el combate, lo mismo de parte de Brian, pero el monstruo rojo estará imparable, hasta cierto punto, porque como todos sabemos, gana Danielito sin dudarlo. Me encantó como Kane destrozó a Brian, y luego saliendo bajo el ring, muy bueno. Y este panier jugó un buen papel en dicha rivalidad. Sin más que decir, ganador. Daniel Boyan. Sexta lucha es... Triple Tread Match Césaro vs Jack Swagger vs Rob Van Damme. Esta lucha surgió de la nada, pero la verdad me gusta mucho, será buena, ya que tenemos a grandes luchadores sobre el ring. Llevaron una pequeña rivalidad en el torneo por el aspirante altítulo intercontinental, y de ahí empezó dicha lucha. El ganador será Césaro, ya que le están dando mucha importancia, lo cual está bien, ya que es un luchador de la hostia, y ahora hablado del genio de E-Man, se lucirá mucho más. Ganador. Césaro. Séptima y última lucha confirmada es... Alexander Rousseff vs Rtruth y Javier Woods. Lucha de mierda. No sé para qué carajos subieron a Javier al roster, si lo utilizan como mierda, el papel que tenía en NXT era genial, el público lo animaba, y su tema era Pegadizo XE. Rtruth es una mierda. El papel de Rousseff me gusta mucho, más con la compañía de lana, que tiene lindas tetas, y lo está desarrollando correctamente. El ganador sin duda será Rousseff. Ganador. Alexander Rousseff. Esto es todo, que pay per view de mierda, carajo. Y me pregunto por qué mierda cambiaron el personaje de Leo Kruger, por esto. Adam Rousseff. Que mierda. Esto es todo, suscríbete, comenta y un me gusta al vídeo y a mi página de Facebook. No seas rata, chau hasta la próxima.